Bien, pues le comento que uno de los principales factores para que las minicasitas sean abandonadas es de que ninguna familia de cuatro o cinco integrantes puede vivir en 35 metros cuadrados, así aseguró el exdirector de planeación municipal y ahora agremiado al Colegio de Arquitectos José Lauro Villarreal Morales, quien intervino en el foro de participación ciudadana bajo la temática planeación, desarrollo urbano e infraestructura. En entrevista para Líder Informativo, señaló que actualmente la vivienda representa un problema para la ciudad dado el desorden que existe en la autorización de fraccionamientos para viviendas económicas. Tiene que realizarse un estudio para órganos colegiados, esto para definir el área mínima requerida para la vivienda digna así asegura Villarreal Morales. Las casas han sido abandonadas por dos causas que son, por un lado, que no cumplen con el área de satisfacción de necesidades de sus habitantes y la otra porque cuatro o cinco personas no pueden vivir decentemente en una morada de 35 metros cuadrados. Líder Informativo publicó que el plan de ordenamiento territorial está agrietado ante la ausencia de un reglamento municipal de fraccionadores y en la actualidad existen más de 2.500 casas de interés social abandonadas o vandalizadas por todo Nuevo Laredo. La carencia de un plan rector de planeación y desarrollo urbano, añadió el arquitecto, que ha permitido a los desarrolladores abusar de las nuevas edificaciones familiares. Acarrean una gran cantidad de problemas en cuanto a servicios públicos y más cuando los fraccionadores no toman en cuenta equipamiento urbano para escuelas, áreas verdes y estas mismas viviendas vandalizadas han provocado inseguridad y deterioro de la imagen urbana.